Esta es una maquina LK1903 con sistema de botón PR35 Lo que hace este sistema es colocar de forma correcta el botón en las pinzas de la maquina botonera Que seria aqui Como funciona? Por media vibración y por la geometría que tiene la bandeja Hace que los botones vayan subiendo Llegan hasta aqui Tiene una serie de trabas para evitar que el botón llegue de forma incorrecta Como funciona esta maquina? Si se dan cuenta Vibra Llegan hasta acá los botones Esta parte evita que vaya un botón arriba de otro Y esta se quita Evita que la parte concava del botón llegue hasta acá Y nos va eliminando los que están al revés Podríamos decir no? Así es No es la parte concava Logra que la parte concava llegue hasta esta parte Ok Aja Después Aqui esta maquina selecciona el tamaño Esta parte Y gira para que llegue a este disco Ya aqui a este disco llegan con el tamaño correcta Y la posición correcta Osea boca arriba o boca abajo Aja Muy bien Ahora lo que hace falta es colocarlos de tal forma que siempre queden posicionados De esta forma que aparece en la pantalla Si estan chuecos Podria romper la aguja de la maquina Como se logra? Acá adentro Se ve un pin blanco No se ve muy claro Ahora Si se alcanza a este Bueno Este que estoy tratando Tiene la forma de la parte interior del botón Lo que hace es girar Para que empone esa parte Y una vez que ya esta dentro del botón Lo posiciona aqui atras Como? Si queda secado Y voy a hacer que alimente Todo se hace asi de rapido Al mismo momento que alimenta Ya esta preparando este disco para posicionar mas botones Muy bien Ok Y fuera de ahi funciona igual que la LK1903 Que es la maquina de botones Que ya observaron antes Ok muy bien Posicionamos el material Bajamos Colocamos Y cuando estamos listos Presionamos el pedal a fondo Y listo Que diferencia hay de esta costura Con una costura de cadeneta Si aqui se rompe un hilo La maquina puede Perdón El botón se sigue sosteniendo el material En otro caso Si fuera de cadeneta Si se rompiera un hilo Con las lavadas O con el uso El botón se despega Asi es Inconveniente Utiliza Bobina Hay que estar rellenando Hay que estar rellenando Ok Tiene el devanador aca arriba verdad Asi es Muy bien Para hacerlo funcionar Solo habilitamos Y listo Ok Tiene su forma de Para el bobina Ok Tiene su forma de Para el bobina Ok Presionamos aqui Quitamos el hilo de la aguja Y despues presionamos el botón Para que empiece a devanar En una area segura Ok Porque recordemos que es una maquina de area Ajá Necesita estar en una zona segura Para llenar la bobina Ok Muy bien La parte de aca es Para poder checar la distancia entre botones Si Tenemos distancia aqui Regulamos Y ya con eso Siempre la distancia va a ser la adecuada Ok Muy bien Y tambien Hay varios patrones que hace verdad De la costura del botón Si Aquí la maquina puede hacer Hasta Veinticinco patrones que ya estan diseñados Igual se puede variar el tamaño del botón Pero tiene ciertas dimensiones En donde hay que cambiar unas piezas Si fuera un botón grande Necesitariamos cambiar Necesitariamos cambiar La parte de sujecion del botón Ok Y para ver los patrones que tenemos aqui Tenemos el mismo diseño Pero distintas Más costuras vayan Y tenemos varias formas de hacer la misma costura En forma de Z paralela Cruzada De dos Para dos solitos Para dos solitos Para tres Y serian prácticamente la mayoria En dado caso de tener un botón especial Con una costura especial A esta maquina se le puede ingresar ese programa Previamente ya diseñado y probado Para que haga la costura que ustedes deseen Ok Muy bien 暮, una costura Pero las dos solitos Puede que los 在iz. Gracias.